Oración para la Buena Suerte y la Abundancia En este mundo tan ajetreado, a veces es difícil mantener una actitud positiva y atraer lo que queremos en nuestra vida. Pero, ¿sabías que la oración puede ser una herramienta poderosa para ayudarnos a alcanzar nuestras metas y deseos? En este video comparto contigo una oración especialmente diseñada para atraer la buena suerte y la abundancia en todos los aspectos de la vida. Ya sea que busques prosperidad en el trabajo, en el amor, en la salud o en cualquier otra área, Esta oración te ayudará a enfocarte en tus metas y a tener una actitud positiva ante la vida. Comencemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Querido Dios, te agradezco por todas las bendiciones que me has dado hasta el momento Y por lo que aún está por venir, te pido que me brindes buena suerte y abundancia en todos los aspectos de mi vida. Que mi camino esté lleno de oportunidades y que tenga la sabiduría para aprovecharlas al máximo Que mi mente esté abierta a recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme Que mi corazón esté lleno de amor y gratitud Que siempre tenga una actitud positiva ante la vida Que mi trabajo sea gratificante y que pueda ser una diferencia positiva en el mundo Que mi hogar sea un lugar de paz, amor y prosperidad Que mi familia y amigos estén rodeados de bendiciones Que mi salud sea excelente y que tenga la energía y la fuerza para disfrutar de todas las aventuras que la vida me ofrece Gracias por escuchar mi oración y por bendecirme con buena suerte y abundancia Creo en tu poder y en tu amor incondicional por mí. Amén Déjanos saber en los comentarios cómo te ha ayudado esta oración Y si tienes alguna petición especial, cuéntanos, te prometemos incluirla en nuestras oraciones Gracias por su atención Somos un mundo de oraciones Dios te bendiga